Nena, modelame, como tú lo sabías hacer Bésame, envuélveme Sé que quieres también, suelta nota, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Nena, solo bésame con tu figura, pósame Y hagamos el amor como el mundo se acabase De loca como lo haces, me pone fuera fase Eres tendencia en insti, también eres en fase Me gusta como lo haces, como como lo haces Eres bien agresiva en el sexo, una salvaje Me gusta ese tatuaje, y tu maquillaje No me hagas esperar, que estoy ready pa' la ataque Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Yo sintiéndote, maltratándote, erizándote la piel Eso imagínate, todo lo que vamos a hacer Noche de maldades, baby tú no pares Sube el volumen, mientras te quite el traje Hoy voy a navegarte, mi nombre voy a tatuarte Es inevitable, no imaginarte Déjame, modelame, como tú lo sabías ser Bésame, envuélveme Sé que quieres también, si te nota, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Imagínate, explorando tu cuerpo como aquella vez Tú mordiéndote, y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel Y yo sintiendo de tu calor que brota tu piel